aquí venimos son las 10 y cuarto de la mañana del viernes de entrenar al padre un poquito y hoy os voy a contar una cosa muy interesante hoy vamos a ver cómo podéis organizaros todos vuestros días cómo vais a poder aumentar vuestra productividad y hacer muchas más cosas de las que crees a lo largo del día en menos de cinco minutos 8 o 9 bueno que lo vas a ver vas a ver cómo organizarte y mejorar tu productividad intro correcto amigos es extraño que no haya un solo día que pase en el cual en algún podcast en alguna entrevista en algún correo electrónico alguien me pregunte el típico antonio cómo lo hace santum cómo puede ser que lleves al día uno una escuela online de fotografía y de vídeo en el cual publicas entre uno y tres capítulos de cursos cada día por cierto esa escuela procesin rao en la que patrocina este vídeo echarle un ojo abajo que vais a aprender un montón de cosas que lleves un canal con más de 250 mil suscriptores en el que todas las semanas publicas un vídeo como éste pero es que además tengas otro canal dedicado al ciclismo en el que tienes más de 500 mil visualizaciones todos los meses que se ha convertido en una auténtica referencia en el mundo hispano y que todas las semanas publicas uno o dos vídeos con la consiguiente grabación de ello además pues eso fuera poco te metiste en un embolado hace poco hace ya dos años de crear un podcast hiciste un post un podcast de ciclismo que a día de hoy y con más de 18 mil escuchas semanales pues ha convertido en quizá el podcast de ciclismo más escuchado de toda españa tienes que estar pendiente de las cuentas de instagram tanto de processing rao como de bicilab además todas las semanas entrenas seis días a la semana en bicicleta echándole una hora y media dos horas y media o incluso cuatro horas los fines de semana echar unos ratitos al padel y lo más importante que para mí es que tanto mi hijo como mi mujer se acuerden de mí y que pueda por lo menos dedicarles un buen ratito cada uno de los días y sobre todo el fin de semana a ellos me he agobiado solo de pensarlo esto en una persona normal ya sería un desafío ya es un desafío pero todos los que me conocéis sabéis que soy alguien tremendamente despistado alguien con un cerebro gris al que le puedes contar las cosas y realmente pasan perdón que lo normal sería que se me olvidara absolutamente todo que se me olvidara el niño en el cole que grabara un podcast de medio ciclismo de fotografía que se me olvidara las claves para entrar en youtube que me pasara de todo algunas veces me pasan cosas de esas pero como mi cabeza no da para tanto en su momento tuve que estructurar los días utilizando como siempre la tecnología y utilizando la informática así que lo que hice fue crearme un sistema súper sencillo tremendamente sencillo para poder estructurar mi día y que no se me olvide absolutamente nada y que no tenga que perder ni un solo segundo en pensar simplemente tenga que actuar bien para mí un sistema tiene que cumplir tres requisitos un sistema de este estilo que sistema utilizó yo pues muy sencillo en primer lugar que sea muy muy fácil de aprender a usarlo a día de hoy hay programas dedicados a la productividad como por ejemplo notion que son increíblemente complejos increíblemente completos pero que te requieren una curva de aprendizaje y te requieren pues echarle unos cuantos días si no semanas para aprender a sacarles el máximo partido evidentemente es lo ideal pero gente que estamos buscando este tipo de trucos lo que no tenemos es ese tiempo para dedicarle a aprender a usarlo así que tiene que ser un sistema que se aprenda muy fácil dos aparte de fácil tiene que ser inmediato y sencillo tiene que ser que me pase una idea por la cabeza y esos tres segundos que está antes de que se volatilice yo lo pueda plasmar y sepa que esa idea la voy a tener que llevar a cabo y tres tercero que pueda utilizar ese sistema tanto en el teléfono móvil como en el ordenador portátil o en el ipad o en todos los sitios que tenga que tenga una sincronización absolutamente perfecta y sin fallos bien y como lo resuelto pues muy fácil lo que he utilizado son dos aplicaciones que están disponibles para mac en android también hay algunas alternativas al final del vídeo os voy a dar las alternativas estas sé que funcionan muy muy bien y que son las aplicaciones de recordatorios y las aplicaciones de notas con esas dos hago absolutamente todo aplicaciones gratuitas incluidas en cualquier software de mac bien para qué las uso muy 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 sencillo lo vais a ver en primer lugar utilizo la aplicación de recordatorios para plasmar las ideas que me vienen en mente o las tareas que sé que tengo que hacer todo esto lo puedes hacer en cuestión de cinco segundos estás en la cama te viene una idea dices ostras esto lo tengo que hacer coges el teléfono móvil abres la aplicación de recordatorios la pones y sigues haciendo lo que estés haciendo esa idea ya la tienes ahí y luego utilizo la aplicación de notas que es una aplicación un poquito más desarrollada en la cual te permite formatear te permite crear secciones hacer una un texto bastante más bonito y eso lo utilizo para desarrollar las ideas ambas aplicaciones son muy sencillas la aplicación de recordatorios te permite fijaos como tenemos aquí crear diversas listas diversas categorías yo tengo una de processing raw una donde tengo todas las ideas de processing raw y dentro de cada lista lo que puedes tener son secciones tengo una de tony kiper otra de vídeos otra de ideas que me vienen vale y luego tengo pues de bicilab también con diversas secciones una sección personal una sección que tengo con mi mujer bueno diversas cosas y luego todo lo tienes al final es una base de datos te dice qué tareas tienes que hacer en el día de hoy y qué tareas tienes programadas vale cuáles han vencido 43 han completado todas las que tienes bueno como una especie de calendario en el que las tienes pero realmente es tan sencillo como abrir recordatorios meter lo que tienes que hacer y si quieres le metes la fecha si no ya lo meterás más adelante lo primero y lo más importante es meter esa idea y que no se te olvide la otra aplicación que es la de notas es muy sencillita también es esto que tenemos aquí en la cual tú puedes estructurarte tus notas en diversas categorías yo tengo una categoría principal de bicilab otra categoría de processing raw en la de bicilab tengo una dedicada a nutrición otra dedicada a los podcast en la de processing raw tengo una para todos los vídeos otra con mi mujer bueno son la manera en la que tú te quieras estructurar pero básicamente lo que tienes dentro es como si fuera un archivo de word un archivo doc en el que tú vas a poder escribir pues un guión por ejemplo este guión que tengo que es el de este vídeo que tenemos aquí ahora vais a ver en concreto como trabajo con un ejemplo real y bien cómo funciona este sistema muy sencillo estás con tus amigos haciendo cualquier cosa y te viene una idea en mente esa idea directamente sacas el teléfono y la metes dentro de recordatorios no tienes que hacer absolutamente nada más sigues haciendo lo que tú quieras pero esa idea que te ha pasado por la cabeza para salvar el mundo ya la tienes guardada vale lo que nos pasa siempre y seguro que te ves muy reflejado es que tienes una idea de algo que tienes que hacer ostras pues podía hacer esto la tienes dice luego me la apunto o ya la haré mañana y mañana dice joder que era eso que había pensado y te tiras tres horas pensando y olvídate que esa ya no va a volver de esa manera ya tienes la idea atrapada sin ninguna historia tienes una idea un título la tienes y está lista al día siguiente cuando tengas tiempo ya puedes perfeccionar ese recordatorio puedes poner la fecha si es que tienes que tener una fecha límite o si es una idea en la que no tiene fecha límite la dejas sin fecha incluso puedes poner alguna nota alguna algún apunte de ese recordatorio para desarrollarlo un poquito sin más cuando ya estés en tu puesto de trabajo y tengas tiempo lo que haces es utilizar la aplicación de notas en esa aplicación de notas dentro de la categoría que sea tú tienes que tener tu propio orden lo que haces es desarrollar esa idea si tú has tenido una idea para un vídeo de youtube lo que haces en la aplicación notas es desarrollarte ese guión de youtube y ya finalmente si lo quieres cerrar el círculo lo que haces es vincular esa nota que tienes con el recordatorio para que cuando el recordatorio te salte pinches el enlace y se abre automáticamente la aplicación de notas súper súper sencillo y súper súper efectivo porque porque va a llegar un momento en el que cada día te va a saltar un recordatorio de las tareas que tienes que hacer hoy te va a saltar en el ordenador y te va a saltar también en el teléfono móvil pero aparte lo habitual es tener como tengo yo por ejemplo tanto en el ordenador como en tanto en el ordenador como en el teléfono un widget tengo un widget de las programadas simplemente esto que tengo aquí cuando pulso en programados me salen las cosas que tengo para hoy o que tenía que haber hecho antes y que no he hecho por ejemplo tengo que mirar la web de soporte tengo que hacer un vídeo de insta 360 tengo una reunión en el cole de adri que la tuve ayer que hasta la puedo marcar y luego para hoy tengo que hacer el vídeo para youtube de productividad con recordatorios y notas y fijaos como aquí lo tengo puesto y si yo pincho aquí lo que hace es automáticamente me abre notas con todo el guión que tengo aquí todo esto lo tengo y aparte si yo me vengo a mis recordatorios de nuevo lo que tengo son todas las listas puedo ir a processing raw a bicilab a personal a compartidos las de hoy que tengo aquí o las programadas lo tengo absolutamente todo y no se me va a olvidar y no voy a estar en la cama que nos pasa muchas veces pensando ostras mañana qué es lo que tenía que hacer tenía que hacer esto tengo que hacer lo otro lo tienes aquí simplemente tienes que actuar no tienes que perder ni un segundo en pensar por ejemplo vamos a hacer un ejemplo muy 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 real tú estás tranquilamente con tus amigos el fin de semana el viernes descansando te has tomado dos cervezas te has ido a hacer fotografía nocturna con tres de tus mejores amigos fotógrafos cuando estáis charlando o surge la idea o sale un tema de conversación yo que sé de problema que tienes con los grandes angulares y que hay que hacer el uso de la inteligencia artificial pues dices ostras qué buena idea que hacemos estás con tus amigos y en cero segundos te vienes a tu widget de processing raw y aquí en vídeos por ejemplo pues pones aquí y a y a en photoshop si te da tiempo dices lo quiero hacer puedes poner una nota si quieres o puedes poner la fecha y dices venga pues para la semana que viene quiero tenerlo el viernes vale ok y lo tienes ahí ya en photoshop cierras te olvidas y sigues con tus amigos pasa el viernes el sábado te vas con el fin con tu mujer y con tu hijo a dar una vuelta el domingo te vas a entrenar en bici y el domingo por la noche empiezas a pensar qué es lo que tenías que hacer tenías un vídeo de la semana pasada que lo tienes aplicado notas el martes el miércoles y ya dices ostras yo tenía una idea que tenía que hacer un vídeo si no lo has apuntado se te ha olvidado el miércoles qué es lo que haces dices ostras lo tienes aquí te vienes a programados y ves que tienes y a en photoshop ya en photoshop que era ya photoshop de inteligencia artificial en photoshop con lo cual vienes a tu aplicación de notas preferiblemente en el ordenador te vienes a proces in raw creas una nueva nota que se llame y y a en photoshop y creas tu propio guión vamos a hacerlo directamente con chat gp vamos ver créame un guión para un vídeo de youtube dedicado a aprender a usar la y a en photoshop para fotógrafos de paisaje copiamos nos lo traemos aquí y aquí tenemos nuestro guión perfectamente escrito el cual podemos venirnos a este botón que tengo pulsamos el botón de copiar enlace y este botón nos venimos aquí a la aplicación que tenemos de recordatorios te vienes a recordatorios y en url le añades esta url con lo cual cuando tú estés aquí directamente da igual lo que tengas esto lo puedes tener cerrado que cuando vengas y te toque la aplicación pinchas hace doble clic y automáticamente te lo abre aquí pero es que si estás en el teléfono tú te vienes a resto de enero pinchas y automáticamente te abre aquí este guión que nos hemos hecho y lo tienes todo perfectamente este sistema no te va a fallar este sistema es algo que te va a permitir ahorrar muchísimo tiempo y os he dicho que al final del vídeo se va a contar alguna alternativa que tenéis para trabajar en windows o trabajar en android yo anteriormente a tener este sistema trabajaba con dos aplicaciones todo east vale todo east lo dejo abajo todo east era el equivalente a recordatorios funciona bastante bastante bien y equip la aplicación de google que es más o menos la equivalente a notas me gusta más cómo está integrado todo el sistema en apple pero se puede trabajar perfectamente utilizando esa integración de equip y de todo east o incluso hay gente que trabaja solamente con que te haces una lista solamente de recordatorios no es tan potente no tiene lo de las fechas pero te va a permitir tener esa lista de todo lo que tienes que hacer así que sin más no pierdas más tiempo en pensar solamente pierde tiempo en actuar ya sabes que si te ha gustado el vídeo agradeceré muchísimo que dejes cualquier comentario y si no lo dejas no pasa absolutamente nada nos vemos en el próximo vídeo